Los niños tienen que venir a la escuela para que luego ellos eduquen a sus padres cómo tienen que comportarse con ellos. Y nos está pasando. Tenemos niños que ya son especialistas en mediación. Y lo que hacen es que cuando sus padres están discutiendo, les dicen en el colegio me han enseñado una cosa, mira, siéntate ahí, tú siéntate ahí y dile a papá lo que le estabas diciendo, pero no desde esa emoción. Eso es el futuro del siglo XXI. Que los niños en las escuelas aprendan ese dominio emocional para que luego ellos contagien a sus padres. Que nuestros alumnos salgan preparados del colegio para afrontar la vida y que tengan un bagaje emocional para gestionarse, para convivir, para resolver los conflictos. La escuela no puede creerse que se educa en casa y se enseña en la escuela. Los padres educan y enseñan como padres y los maestros tienen que educar y enseñar con maestros. Y lo que tienen que educar y enseñar sobre todo es cómo convivir. La escuela no puede creerse que se educa en la escuela. La escuela no puede creerse que se educa en la escuela. La escuela no puede creerse que se educa en la escuela.